La fiesta de Agostinas, como ustedes saben, no son las fiestas solamente de San Salvador, sino que son las fiestas de todo El Salvador. Y es por eso que nosotros las celebramos en grande y es por eso que también la alcaldía de San Salvador pretende darle a los salvadoreños lo mejor en calidad en esta fiesta. En cada perímetro nosotros contamos con cámaras, solo en esta zona de ciberla nosotros tenemos 50 cámaras instaladas, pero tenemos 3 anillos de seguridad alrededor de todas las fiestas Agostinas. Así que nosotros no tenemos que preocuparnos por absolutamente nada. Además tenemos 300 compañeros del CAM que estarán coordinándose con la Policía Nacional y con el Ejército de El Salvador. Así que la seguridad, el orden también, la limpieza está asegurada con nuestro equipo de desechos sólidos. Son 200 personas las que van a estar trabajando en el transcurso de esta fiesta permanentemente aquí en Ciberland. Por lo tanto vamos a tener un lugar seguro, ordenado y limpio. Y eso es lo que nosotros como alcaldía buscamos y queremos. Importante destacar que también hemos hecho un trabajo en la zona para que cualquier lluvia o llovizna que exista en el momento pues no vaya a afectar la zona. El gran epicentro de las actividades y de las acciones de la alcaldía de San Salvador es aquí en Ciberland. Y como les digo, todos se encuentran ya invitados a esta gran celebración que son las fiestas de El Salvador.